En la fortaleza Granate Linda compañía Un ligamento cruzado de la Vega Y en este torneo Ocupó en general La posición de... Esa pelota Aguirre, salta de la Vega Enzo Pérez, Robert Rojas Paradela Ya para hacerlo Brian Aguirre Robert Rojas, Paradela Nacho Fernández Empieza a subir Milton para la izquierda Acá se viene Paradela, libre Milton para afuera Pelota para Rondón, está habilitado Ahí va Rondón Salía Lema, ya viene para Barco Aquí la tiene Barco, libre Paradela De la Cruz, Paradela Le pasa Robert Rojas, buena esta respuesta de River Robert Rojas, vía y vuelta al partido Paradela, otra vez para Robert Rojas, Paradela Robert Rojas La pide Rondón por el área Pidiendo la no cero, River cero Pensé que lo habían talado abajo Enzo Pérez Se levantó rápido Barco Miró para un lado, Paradela En contra Milton, para izquierda Y ve para adentro Ahí va Enzo Pérez para marcar Buen quite de Enzo Enzo Pérez Paradela 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 Siempre Paradela La limpia bien, toca para González Pírez Pelotazo largo para que vaya de la Vega Aquí la saca Robert Rojas Se viene el laucha Vuelve Paradela Toca Paradela Bueno, destaca la luz a River Que libre está Paradela No podía Quibel Pasa Robert Rojas Paradela recorta y sale para el otro lado Paradela Ya limpió Paradela para Barco Ya sale con la pelota de la cruz Entregó para Paradela Ahí va Paradela Siempre Paradela Pica Robert Falta contra Paradela Con la pelota que perdió de la Vega Está de nuevo Paradela Toma del hombro a Costa Es falta, River tiene una pelota detenida Que va a caer en el área Se desmarca Nacho Fernández Sigue Barco Libre Robert Rojas por derecha Siga para Robert Rojas Paradela Paradela Robert Rojas Mira el centro Le armó bien esta River Ahí va Rojas Centro de Rojas La quiere Nacho La dejó pasar para Milton Centro de Milton ¡Gol! Paradela ¡Gol! Centralizado Y Nacho yendo afuera Es decir un movimiento de futbolistas Muy interesante de River En un momento apareció Casco Ubicado como un 10 adelantado Por decirlo de la antigua Y mete un centro abajo Bien ubicándolo a Paradela Viéndolo clarito Y River Tira al centro La sacaba Aguirre Paradela Paradela Lo persigue el laucha Toca Paradela Para que vaya Robert Rojas Quedó la pelota para Paradela Ahí va Paradela El autor del gol Siempre Paradela Lo persigue Aguirre Paradela Gana un córner Le rinde Paradela de Michele Señores Ahí tiro de esquina Corresponde el equipo De River Primero el cabezazo Del choque de Loaiza Y de la Vega Y después el loco Díaz con Café Aguirre Este es el gol de River La pelota pasa Fíjate que Nacho Nacho advierte Que detrás está Casco Y casi no salta A disputar la pelota Es más Intenta dejarla pasar Canale Rondón Mete Esquivel Se la lleva Lo estaban agarrando Para mí del pantaloncito Yo creo que enojado Con sus compañeros Sí, sí, claro Sí, por la pérdida De Paradela Yo creo que es amarilla esto Esquivel salió rápido De granate La busca para acá Laucha Robert Rojas Es un River más agresivo Cuando no la tiene Sí, sí Metió Paradela Tocó para Enzo Pérez Aquí la tiene Robert A marca roba Brian Aguirre Robert Paradela Sigue Paradela Lo persigue laucha Toca Paradela Qué libre está Milton Si lo ve Barco Se frenó Milton Porque quedaba en offside Paradela Lo mejor de River De este primer tiempo Paradela Nacho Rondón Alguien de frente No, tenía que devolver otra vez Quedó la pelota para Milton Libre Paradela Paradela se mete Señores, le queda Qué bien la manejó River Vos sabés que Rondón Si lo entendiera Nacho Fernández En esto te decía En este movimiento El que va subiendo Por derecha Robert Rojas Ya recibe la pelota Paradela Vino para Robert Vos sabés que creo Que lo atendieron A Robert Rojas Ahí se levanta Ya recibe la pelota Enzo Pérez Nacho Paradela Se cierra Esquivel Paradela Lo mejor de River Siempre Paradela Paradela Con mucha confianza Es el jugador De De Michelis Paradela Señores Para mí es para River Con gol de José Paradela Para mí el mejor Por ahora del partido River Le está ganando La Nuz por 1 a 0 Volvió nuestro fútbol Volvió la pasión Que nos une Y volvieron Gustavo Una ausencia larga Hace tiempo Pero no es un futbolista Que sea ausente No totalmente No es de salir por lesiones La bajó La bajó Bárbaro La bajó Paradela De taco Para quien Para que se venga Nacho Nacho Para Paradela Pasa Robert Rojas Por derecha Va para Robert Rojas Y a Nacho Contra la raya Este taco Es genial Muy útil Por el laucha Costa De la vega 21 partidos Con esta camiseta La izquierda Aguirre Canale La buscaba José Paradela Mete Paradela Perdió Y Saba Cáceres Que bien Enzo Díaz Vino al centro De Cáceres Segundo palo Sariones Tiene el gol De la vega Que bien la cortó Paradela Otra vez de la vega Pepo No lo cante Pepo Así se lo cuenta El Chavo Fux Bajó Paradela A igualar El número De defensores Con atacantes Con Rojas Primero evitó El remate De la vega El primer remate De la vega Después el de Café Aguirre De la cruz Ya jugó De la cruz Vino con La pelota Nacho Paradela Voló de la cruz Nacho Fernández Por adentro Paradela Se complica Y pierde Metió un lío Trago Beltrán Mete de la vega Barco La limpió Para que se venga Paradela Robert Rojas Robert Rojas Paradela Aparcar Aguirre Paradela Termina cortando Para vecino Va con la pelota Ahora Paradela Ya la metió Enzo Díaz Lateral largo Para Paradela La deja pasar Canale Creo que lo golpea Canale a Paradela Con Beltrán Va Beltrán Sale Canale Toca Beltrán Beltrán cada vez que entra Entra bien Aquí Quedó la pelota Para Aliendro Paradela Ya sale con la pelota González Pires Venía para Aliendro La buscaba Y perdía Aquí antes había sido Paradela Aguirre Centro de Aguirre Lema que salta Creo que cabecea Lema Cabecea un futbolista De River Choque de cabeza Sí señor Dos choques de cabeza Rápido ingresan Médicos Dos choques de cabeza Uno a Paradela Con Lema Uno Y Aguirre Aguirre Paradela Ya no fue el mismo River aprovechó No atacó mucho De hecho no lo había hecho Solidez Y Beltrán Porque fue determinante Cuando entró No se puede los dos ¿No? Beltrán La limpia para Paradela Uy esto termina Con una patada Quiere tenerla Buscar el tercero Paradela Saca Paradela Vino para Simón Simón para el vecino